Los carros no me han dejado casi que grabar este video La Florida es uno de los estados más codiciados de la Unión Americana La situación geográfica, el clima, las playas exuberantes y las grandes atracciones de este lugar hacen que sea el sitio escogido por millones de personas para vivir en este lugar Por eso hoy en este video te voy a dar las 5 razones por las cuales tú podrías considerar venir a vivirte al estado del sol Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Yandri García, para los que no me conocen de esta manera me estoy presentando Si es tu primera vez por el canal quiero invitarte a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones que me sigas en Instagram y que por favor le regales un like bien grandote a este video Como vieron al principio del video hoy les voy a estar dando 5 de las muchas razones que ustedes podrían tomar en consideración si desean venirse a vivir al estado de la Florida Así que pongan atención, saquen su papel, libreta, tómenle fotografías a este video hagan lo que ustedes deseen pero tengan estas cosas en cuenta porque les podrán ayudar a tomar una decisión de poder venirse a vivir acá para establecerse y para formar quizás una nueva vida Por eso vamos al conteo En la posición número 5 queridos amigos quiero hablarle de una de las razones principales por las cuales las personas deciden mudarse a la Florida y es nada más y nada menos que el clima En la Florida existe un clima subtropical especialmente en el centro y en el sur de la Florida donde hace un poquitico nada más de frío vamos a decir en los meses de invierno es en el norte de la Florida El resto del estado vamos a decir que podríamos afirmar casi que gozamos de un verano durante los 12 meses del año pues si en algún tiempo hace alguito de frío no es nada para matar ni va a caer nieve ni nada de esas cosas por lo cual las personas deciden dejar ese frío invierno y esa nieve que cae en el norte por venir a disfrutar de las temperaturas cálidas de acá de la Florida yo les puedo decir que el calor tampoco es tan abrumante ni te va a matar de hecho estamos en pleno agosto y estoy acá en el balcón de mi casa quizás sube un poquitito pero eso es normal con la humedad de la Florida puedo decirles que prefiero este calor, prefiero este clima a no el clima de donde vivía anteriormente Las Vegas que es un calor extremadamente seco que literalmente te quema de tan seco que es así que por esta razón podrías considerar a venirte a vivir para acá porque al menos nieve no vas a tener En la posición número 4 te traigo una de las razones por las cuales también cientos de personas deciden venir a vivirse al estado del sol y es el entretenimiento, las cosas que hay para hacer en la Florida y son muchísimas, empezando que acá en el estado tenemos la presencia de la mayoría de parques temáticos, los parques temáticos más famosos del planeta entero empezando por los de Disney, Universal y otras compañías como Legoland y muchísimas otras más aparte de eso tenemos otras atracciones, otras cosas que podemos hacer como ríos, como cascadas, tenemos museos, tenemos ciudades históricas o sea, acá en la Florida el entretenimiento está garantizado tenemos ciudades, mega ciudades como Miami que tienes infinidad de cosas para hacer museos, lugares para visitar, también sitios de interés o sea, el entretenimiento aquí está garantizado y muchas personas deciden mudarse también desde recóndito o recónditos lugares del norte porque son pequeñas ciudades, pequeños pueblos, estados que no hay prácticamente nada que hacer y mudándose aquí a la Florida, uno por lo menos tiene cerca muchísimas cosas para hacer les cuento que yo donde vivo, tengo a una hora y media la ciudad de Miami tengo a dos horas la ciudad de Tampa y a dos horas y media la ciudad de Orlando así que puedo ir a cualquiera de esas ciudades en un mismo día y regresar, divertirme además que tengo el próximo punto que les voy a contar aquí la próxima razón, muy cerquita de mí así que la diversión está garantizada si quieres la verdad tener un estilo de vida, de salir, de tener vida nocturna, divertirte ir a los parques de diversiones, la Florida quizás puede ser el lugar perfecto para ti en el punto número 3 te voy a contar la razón por la cual también cientos de personas se mudan al estado y creo que es la razón más importante, el atractivo principal de la Florida y les cuento que son sin lugar a dudas las playas si bien los parques de Disney son divertidos, si bien las atracciones creadas por el hombre y ciudades como Miami son súper divertidas nada puede ganarle a la naturaleza lo que Dios nos ha regalado y es las playas que podemos disfrutar en este estado tenemos kilómetros y kilómetros, millas y millas de playas hermosas en ambas costas, en la costa del Golfo de México y también en la costa de Miami así que hay playa para todo el mundo puedes escoger desde la playa para las personas que les gusta la playa nudista puedes escoger desde playa nudista hasta playas privadas playas para adultos playa para absolutamente todo y yo creo que ese es un regalo grandísimo que tenemos las personas que vivimos en la Florida que desafortunadamente la mayoría de los estados del norte no tienen costas y tienen que conformarse muchos de ellos con algún lago o charquito como yo les diría para poder disfrutar del agua nosotros lo tenemos súper cerca les voy a decir un secreto yo vivo a 7 minutos de la playa, del mar literalmente para allí a 7 minutitos yo puedo ir en mi carro y bañarme a la playa que eso es un regalo grandísimo que agradezco y una cosa que extrañé muchísimo cuando vivía en la ciudad de Las Vegas así que si eres amante del mar, de la playa quizás la Florida también sea el lugar perfecto para ti algo que hay que tener muy en cuenta cuando decidimos buscar un sitio para vivir un estado es el trabajo los empleos ¿cómo están los trabajos aquí en la Florida? pues déjenme y les cuento que esa es otra de las razones por las cuales muchas personas deciden moverse hacia la Florida porque hay mucho trabajo la mayoría de los empleos aquí en la Florida son vamos a decir como diríamos en la industria de servicio en la hotelería en los parques de Disney pero hay muchísimas industrias también que se están mudando después de todo esto que hemos sufrido por el último año y medio han decidido mudarse y establecerse aquí en la Florida por lo que cada día hay más fuente de empleos hay más trabajos yo literalmente les puedo decir que prácticamente cada vez que voy a un shopping mall que voy a algún lugar, a algún sitio hay cartelitos de que se necesitan empleados por lo cual el trabajo prácticamente puedo decirles que está garantizado también si ustedes trabajan en una industria específica debe informarse y debe por supuesto buscar información en internet antes de, vamos a decir sin tener nada amarrado tomar una decisión tan importante pero hay trabajo en la Florida sí, hay muchísimo y es una de las razones por las cuales mucha gente decide venir para acá y en la posición número 1 te traigo la razón principal por la cual muchas empresas e individuos han decidido venir a establecerse o al menos lo tienen en consideración cuando piensan mudarse a la Florida y es que la Florida es un estado que no tiene o que no cobra el State Income Taxes o los taxes estatales algo que sí se cobra y es muchísimo dinero que tienen que pagar los contribuyentes en estados como Nueva York y California en el estado de la Florida solamente tenemos que pagar taxes federales no hay que pagarles taxes o impuestos al estado en sí algo que ahorra muchísimo dinero a los contribuyentes a las personas que pagamos esos impuestos al estado por esa razón muchísimas empresas, individuos, gente de negocio decide venir a establecerse a montar, a mudar sus empresas desde estados que sí tienen que pagar el State Income Taxes a lugares como la Florida donde se pueden ahorrar muchísimo dinero y en modo resumen por las razones que anteriormente les he dado es que opino que la Florida es uno de los mejores lugares para vivir aquí en los Estados Unidos por las oportunidades que tenemos de empleo por el clima, por las playas, por el entretenimiento y también por los bajos taxes que se pagan en el estado yo soy Yandri García si fue tu primera vez por acá quiero darte las gracias quiero invitarte a que te suscribas para que sigas obteniendo beneficios de este canal consumiendo el contenido esperando los videitos que voy a subir próximamente y también, por qué no para que formes parte de esta familia que cada día sigue creciendo yo soy su amigo Yandri García por hoy me despido y espero verlos muy pronto en un nuevo video y como siempre les digo sean muy felices ¡Gracias!